Pura castellana, huele a gusto estrecho Pásale, pásale, checale, checale, pásale, checale, checale Huele muy rico, aquí hay un aroma, de repente hay un aroma ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal de Sos Cacahuate Negatín, Chiquitín Nuevo video en el canal, el día 3, no hegado Amigos, así como ya dieron el título, el día de hoy vamos a estar un día en Tepito, huichín, Chiquitín Un día recorriendo Tepito, amigos, es la primera, bueno, yo ya había entrado, pero nada más Un pedacito, un pedacito, lo comenté al pedo Pero ahora tenemos unos guías chingones que nos van a adentrar a las varias tiendas, puestos Vamos a convivir con la gente que es muy chida acá, trabajadora Y pues vamos a ver las curiosidades que podemos encontrar aquí en Nogadín Nos estaban avisando que hay muchas cosas aquí por grabar, amigos Podemos echar unas chelitas, vamos a ver tenis Vamos a... Ya, 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 ya te por chela ya Tú también me dijiste que había las chelas mejores aquí en Tepito No, es que hay muchas de chelas, ropa, la comida, los tacos, no más Así que vamos a documentar toda la travesía que hagamos el día de hoy Y pues bueno, Tepito es Tepito, amigos, gente chambiadora Y pues venga, vamos a hacer un documental de esto Lo que se pueda grabar, Nogadín, vamos a hacerlo Así que, vámonos, amigos Amigos, pues ya nos dirigimos a Tepito Esta parte donde venimos caminando todavía es parte del centro histórico Cruzando el eje 1, ya es Tepito Empezamos a adentrarnos con el barrio, con la gente Y pues vamos a ver qué sorpresa nos encontramos Aquí vamos con el Dosmetrín, Dosme Tu primera vez Estoy emocionado, güey Está chido, ¿no? Sí, sí, nunca había venido Y pues sí, mira, estoy inmenso de tenis Ey, eso es lo que veo yo Hay demasiados tenis, amigos De todo tipo Pues ahorita vamos al mercado también de los tenis Vamos a ver si encontramos unos tenis chidos Y vamos a ver, ¿no? No, güey, ¿sabes qué ocupo, güey? Una pinche licuachela, güey Una licuachela, ala, madre Para quitar la sed Oh, aquí pasan a romper las motos Sí Pues bueno, ya falta poco, amigos Para entrar a Tepito Así que, pues vámonos Con la mejor actitud como siempre Haciendo un video chingón para ustedes, familia Bueno, amigos Ahora sí ya nos adentramos al mercado de Tepito Estamos aquí Y la neta hay demasiada variedad de bolsas De videojuegos No sé, hay mucha ropa Hay muchos tenis Fíjense nada más, banda Hay mucha, mucha variedad Mucha gente chambeando de temprano Estoy impresionado, güey Todo lo que hay, güey De todo, güey De todo, güey Mégalo, ¿cómo ves el mercado de Tepito? No manches, güey Está súper surtido, güey Hay de todo, hay de todo Hay muchísima gente comprando todas las ropitas Los tenis para poner en sus negocios En diferentes puntos de México Pero muy chingón, la verdad Muy chingón ¿Cómo ves? Mucha variedad de todo Más que todo estoy viendo tenis Mucha variedad Mucha variedad de todo Gorras Todo, todo, todo Licuadoras Hay de todo Mira, hay perfumes Nada más hay perfumes Hola, buena Mira, güey Este es el que probé, güey ¿Cuánto cuesta este, disculpe? El del robot 800, güey 800 barros Te lo dije, güey ¿Cuánto te sale en plaza? Como 4,000 barros, güey 3,000 barros Ya están los de Paco Rabanne Están todos los modelos que tú quieras No mames Aquí vas a encontrar 800 barros, güey 800 barros 800 barros Voy a salir una persona Que tenga un buen negocio de venta Ahí está, güey 2, 2, se ven A ver, pregunta por otro Otro chido, otro chido El 2, 2, este ¿Cuánto sale? 6,50 6,50, güey 6,50, güey 600 El one million de Paco Rabanne, güey Pues como ven, amigos Los perfumes No manches Sí, baja hasta menos de la mitad Un perfume ahí Paco Rabanne Te saldrá unos 3,000 3,500 800 pesos acá Bueno, amigos Ahora vamos a documentarle Un poquito de la ropa De buena calidad Que manejan aquí En el barrio de Tepito En el mercado De mercados, amigos Y nos atiende nuestro amigo Alain, hermano Mira, aquí te venimos ofreciendo La mejor calidad, hermano Mira El cocodrilo, güey La playerita La cost La cost, güey Y el codoncito, mi hermano A huevo Pura calidad, papi La verdad Yo voy a surtirme aquí Mira, mira Las playeritas Las playeritas Hay Versace Pero cheques, amigos Las playeritas, la neta Pues están chidas Tienen calidad, la neta Mira Hay mucha variedad Mira la del osito Mira, mira La de la caricatura Del niño millonario, güey Hay chida esa, güey ¿Dónde? Oye, la ropa Mira, esa Esta se me separó Para un camarada Que le gusta mucho El negro allá En Chiapas Ya sé para quién Le quedaría esa, eh Mira, güey Hay de todo, güey Hay de todo, güey Fior, papi Mira, buf Buena calidad, compa Pues ya sabe Banda de Chiapas De cualquier estado Si quieren venir a Tepito Hay mucha variedad Hay hasta calceta La neta Hay de todo, güey De todo, papá Está chido, está chido, güey Y eso que hoy me viene hoy Algo muy grosón A huevo, no, pues gracias, carnal Por el espacio Mira, mírate una, hermano Mírate una ¿Cuál te gustaría, papi? Esta, mira, es del Tiang, güey Mirame, carnal No, esta es de paca, güey La que te tiré ahorita, mira Esta chida, güey Esta pura calidad, güey Me gusta estrecho ¿Tienes estrecho, o sea, de elástico? ¿Cuánto cuesta es esta, güey? Esta perra, güey Esa, para ti, mi hermano Está 200 200 baros, güey No, mami Mira, para que tenga los brazos negros Me va a servir, güey Sí, güey Sí, güey, esto es chido, carnal ¿Puedes escoger uno, ustedes? Vamos a escoger una negra A ver, una negra Una negra, negra, pero Más la corta, carnal Mira, chicos, esta es la playera, güey Este es el que está probando Una playera A huevo A puro pedo, güey Al pedo, carnal Que me coloque puro pinche paca, güey Bueno, esta es la llena Esta nos la llevamos también, güey ¿Cuál precio tiene esta, carnal? ¿Qué precio tiene esta? Esa igual, este, en 150, hermano 150, nada Vale, vale, nos la llevamos Llévate esa, ¿no? Queremos esta, carnalita Venga Claro que sí, mi hermano Bueno, amigos, ya entramos a otra tienda La neta, aquí venden Shores Que estamos buscando un short Para el Donde Pero es que el güey, mira Es bien especial Mira qué marca quiere comprar Mira el Donde, mira A la vera Está chido, ¿eh? ¿Qué está allá, carnal? Está chido Está muy chida la ropa aquí, amigos Miren las sudaderas Esa negra, mira esa negra Para la banda Que le encantan las sudaderas Amigos, aquí Hay demasiada variedad, ¿eh? ¿Dónde? ¿Cuál? Mira esa, güey El Donde usa estos short Ah, sí es cierto, güey Esos están chidos, güey Esos están chidos, güey Sí, están bien perrones Bueno, banda Ahora ya nos pasaron a otro local Nos están imitando aquí A varios locales La banda es muy chida Muy amable Porque nos permite Abrir las puertas de su casa Aquí en Tepito Mira, güey Los cinturones Mira, güey Las cebillas Están bien vergas La verga, güey Muy butón Pásale, pásale A ver, propaganda, güey Chavos, pasen Luis Butón Pueden encontrar Más energía Gucci, Gucci Luis Butón Aquí encontrarán Toda su Toda la merca Vámonos ¿Qué calificación le da ese vendedor? Cero 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 Nada Nada, le falta más Más, ¿no? A ver, le va a ser usted El master es el A ver, a ver, master Que nos enseñe Cómo se hace Para que pase la gente Pásale, pásale Checale Checale Pásale, checale Checale Pásale, checale Checale Pásale, checale 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 No, mamá De que vengan Compren No, pásale, pásale Pásale Con huevos ¿Qué es eso? De que hay que vengan Eso es para niñas ¿A quién más barrio? A ver, a las chicas ¿Cómo? A las chicas ¿Cómo? Sí Pase usted, mamacita Exactamente Pase usted, mamacita Pásale, pásale Amigos Pues hay bolsas Las semillas Ahora sí que miras De que ver muy fresón De Luis Butón A la verga Están chidas También perras Todo lo que hay acá Mira esta villa Está chida Mira la de un Ah, mira esta Checase Checase este villa, amigos Ah, Gucci Mira Ah, Gucci Si quieres ver perrón Si te quieres ver perrón, amigos Aquí puedes encontrar variedad Variedad de villas Para todos los gustos Hay demasiado Demasiado Variedad Mira, güey Mira, güey Aquí están los carritos Te preparan tus chelas Bueno, amigos Ahora entramos en un local Donde venden Demasiados perfumes Anteriormente les mostramos uno Aquí Los precios están chingones También, eh Falconi ¿Cuál estás buscando? Güey, estoy buscando este Jumpol Mira, hay varias versiones Jumpol Este cuesta como unos Dos mil quinientos Dos ochocientos Y aquí Tenemos la promoción En siete varos ¿Cuántos? Siete varos No mames Siete varos Novecientos, doscientos mililitros Chicos, amigos Aquí están los perfumes Pues más caros Que encuentras en las plazas Comerciales Dome No, a la verga El precio que manejas En setecientos varos ¿Y el...? ¿Para qué no estoy usando Pinche frayche, güey? Puro frayche Doscientos, doscientos mililitros A huevo Ey, ey Y el olor está chido, eh La verdad Sí, sí, están buenos Tiene buen fijador O sea, yo pues no Soy catador de perfumes, güey ¿Qué te pasa, pendejo? Mira Pues aquí hay mucha Mucha, mucha variedad, amigos De perfumes De todas las líneas Se encuentras acá, eh Miren, aquí están Los dos doce Juan Millo Mira Ah, güey, yo, güey No soy fan del agua Ese, ese huele chido, eh ¿Cuál vas a llevar, güey? Miren ese, güey Se va a llevar Apoyando al local Siete varos Ey, se lleva un gran perfume El Falcone, eh Un gran perfume a casa Chido Güey, güey Ahora sí, a oler sabrás Ey, ahora por primera vez En tu vida Vas a oler rico, güey Ya basta de perfumes europeos No, 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 no Siempre, siempre huele Puro huele a madera ¿Cómo huele el Falcone? Sí, güey A Bill Chamán, güey A Bill viejito, güey ¿Cómo te llamas? Ángel Ángel, chido Ángel, gracias El ángel de los perfumes, güey El ángel de los perfumes Así que, chicos Para la banda Eso, ahí está Así que van aquí al local de Ángel De a montón Para que tengan su negocio también Venga, banda Bueno, amigos Ahora nos estamos en el estadio Maracaná Que está adentrado En el mercado de Tepito Y está chido Sinceramente Su cancha Está muy chingona Miren, ahí está la bandita ya Praticando fútbol ¿Cómo te llamas? Leo ¿Y tú? Jael ¿Y a él? ¿Qué, ya están echando la reta aquí? Están mucho más chidos Que los de allá De mi pueblo Allá todos parchados Parchados Mira, güey, aquí Vuelve hasta ganas De echar un arretito Unos tiros acá, va Está muy chido Ey, te aventaras un penal ¿Tú crees que te pararon un penal ahí? Fuera verga Ahora ve, que entre Vale, vale Vamos a aventarnos unos penales Unos pequeños penales Aquí con la banda Vamos a ver Si son buenos atajadores No, Jorge Tiene una sección de penales extremos Ahorita estamos entrando aquí Al estadio del Maracaná Lo repito En Tepito Ey, neta, me encanta Este tipo de lugares Está bien chido, mira Hasta el pasto, güey Sintético Nada que ver con una de tus pichas canchitas ¿Qué van diciendo, güey? Nada que ver con los de mi pueblo Hasta mira, mira Atrás de ti que hay Mira, mira, mira Chécate este monumento, güey No, si metes un gol Le dedicas un gol a Dios Ahí nada más Bueno, dale A ver Se están poniendo los guantes ¿Tú crees que le paras un penal a Dosme? Sí, yo creo que sí A huevo, con todo Así que concentrado Este sí para Vamos a ver El Dosmetrín Tiene que meter este penal Listo, Dosme Que me la para, güey Es de Ochoa, papi Huele muy rico Aquí hay una aroma De repente que hay una aroma Delicioso Olor a M-O-T-A Ajá, M-O-T-A Huele bien sabroso Estamos Estamos Y yo creo que eso Hace que los chavitos Estén más inspirados aquí Para tirar penales Vamos a ver un penal de aquí A ver, primero De aquí puede salir, eh Messi, güey Messi 2 Eso, vamos a ver Dosme, ahora sí Voy, voy, voy Ahora sí, ya Ahora sí, ahora sí Viene el bueno, eh A continuación Vamos a empezar Penales extremos Dosme Va a tirar un penal Vamos a ver Pero más lejos, Dosme Fuera del área, Dosme Que te pare uno a él Y de ahí uno al chamán, güey Vamos a ver ¿Listo? A la cuenta de tres Tres Dos Uno Véselo, Dosme Palama Vencido Ey, chamán Chamán Párale un penal al Dosme Tú vas a porteriar, güey Tú eres buen portero ¿Listo? Ay, mi chamanino, mira Venga Atrávala, cabrón Se la atragó todita Ya, bro Ya Gracias, gracias, carnal Buen jugado Bien jugado Te la clavó ¿Dónde? Está chido Está chido jugar acá, güey Está bien, mérdida La pinche cancha Está muy chida la cancha Y dentro de un mercado A huevo Pues bueno familia Ahora vamos a seguir recorriendo el mercado de Tepito Y a ver qué cosas nuevas nos esperan adentro Bueno amigos Un dato curioso del estadio de Maracaná Que nuestro guía nos acaba de comentar Obviamente está un poco triste Porque su novio, el ruso No vino Bueno, está ocupado Ya como trabaja de guardaespaldas Se va de un lado a otro Pero él nos acompaña el día de hoy Guía Guía, un dato curioso de esto Andamos acá en el Maracaná En este estadio Lo más significativo Es el torneo que generan las Gardenias Que es un grupo de tres besties Que hacen todo un torneo de fútbol Para competir por un premio No manches Así es Güey carnal Como que de tres besties Güey Las Gardenias ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? No, no, no No tengo la fecha Pero ahorita lo conseguimos Es que le encantan El tipo de mujeres Le encanta el tipo de mujeres A mi compa Así que Exóticas 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 El estadio Maracaná Amigos Déjenme decirles Que es de la alcaldía Cuauhtémoc La neta Se portaron muy chido Muy amables De verdad Gracias por el permiso Por permitirnos Pues documentar Este bonito estadio Que tienen Pues ahí ven Como ven Hay niños Están jugando Haciendo deporte Eso es muy chido Apoyar a la banda Que le encanta Hacer deporte Bueno familia Seguimos aquí Recorriendo el barrio De Tepito El mercado La neta La banda se porta muy chida Muy amable Muy respetuosos Todos Pues vamos a seguir aquí Recorriendo Quieren que es demasiado Demasiado grande El mercado Así que Va a querer que tengamos Demasiada pila Y aguante Porque vamos a caminar Demasiado amigos Demasiados Ahorita creo que estamos buscando Pues los tenis Pues vamos a ver calidad de tenis ¿No? Hay clon Hay clon premium Hay tenis originales Entonces hay mucha variedad ¿Y el falco? ¿Y el falco ya se lleva? Mira yo ya llevo mi perfume Voy más que feliz Va a llevar tu playera No regalaron una playera a los chicos Ahí el ceja se pasó de bueno La neta La gente de barrio Es la onda Mira nos estaban informando aquí Huichín Que allá dice Las migas Las güeras Son muy famosas Aquí en el barrio de Tepito Que toda la persona Que viene a grabar Aquí a Tepito Huicho Pasan a comer Pero desafortunadamente Está cerrado Está cerrado Pero bueno Ya será en otra ocasión Que vengamos Así que vamos a seguir recorriendo Aquí las calles Del mercado De Tepito Mira hasta pasan las motos acá Mira 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 Movimiento Movimiento Aguas Aguas Tío Ahí están las truzas Oh mira Mira el primero ¿Cuánto cuestan las truzas? De esas te salen a 40 Mira güey 40 barro Deme usted 4 4 de una vez Si güey Que pensaste Una para probarla 4 para la semana De hecho no trae tantas truzas De Falco Es que tiene las bolas Muy grandes Mi camarada Si la hora del culo Me lo heredaron Que quieres que haga Ahí está el Falcone No pueden faltar En sus viajes Las truzas Siempre Mira güey A la verga Es como ves que Güey tú también usas truzas todavía Claro No es tan buena Son las más eficientes ¿Verdad tío? Pues no se sale uno ahí Mira ahí cal Qué buen material Mira Tú que eres sastre Con dos de telas ¿No? Si Están preciosas Están chidas Así que Falco Vas a llevar tus truzas Dos negras y dos grises Eso Las grises las dejo muy caneleadas Pero pues estas Las negras no Ey una blanca llévate güey No blanca no güey Queda pero súper chorreada Sí es cierto La otra vez tú mostraste Una truza caneleada ¿Por qué me estás quemando aquí? ¿Por qué es cierto eso? Bueno amigos Ahora ya nos adentramos Al mercado de los tenis Déjenme decirle Que es impresionante La variedad De tenis que hay acá Hay demasiado Y veo que hay Hasta tenis Dicen de 300 500 varos Bueno Hay de todo ¿No? Para todos Y pues bueno Ahorita vamos a mostrar La variedad Como les reitero De tenis que hay acá ¿Has buscado algún modelo? ¿Algún modelo? Me laten las zapatillas Jordan Las zapatillas Jordan Me encantan Y déjenme decirle Déjenme decirle Que son muy chidas Mira güey Quiere que nos explique Cómo se vende papi A ver ¿Qué tal? Un gusto ¿Cómo te llamas carnal? Perdón no me tal ¿Y tú? Ceci Ceci un gusto Pues aquí es tu local De tenis ¿No? ¿Qué tienes? Órale que chido Pues como ven banda Hay demasiada variedad Mira Ah mira unos polen Mira De arriba No Jordan Jordan Estos esos Esos que estoy enfocando Están chidos ¿Cuántos salen Esos amarillos? Esos Jordan 1500 1500 varos Oh A la madre Oye Encontré unos tenis Para la cocha ¿Ves? Que a él le gusta Usar las crocs Ajá Mira bien Para acá Mira güey A ver a ver Para la cocha Vamos a ver Ah mira estos Bro Están chidos ¿Ya viste que la cocha Usa de estos crocs Mira güey A la mierda Oye O para el carrizo Para que crees Para el carrizo Oye Si hay banda Que compra esto Sí ¿No crees que hay banda Que compre esto? Sí güey Mira Todavía quizá aquí Valenciaga Valenciaga Digo que Para el carrizo Si estarían chidas Carrizo ¿Cómo ves esta Para ti brother? Así ya sube ¿Qué 10 centímetros? Más allá casi Van a estar por acá Ándale Casi tu tamaño Casi mi tamaño Chévense amigos Aquí hay unas zapatillas Jordan Miren amiguitos Obviamente banda Pues les aclaro No son originales Pero están muy chidos El material Déjenme la calidad Está muy buena Sinceramente Acabo de encontrar Los tenis más caros Del mundo A ver A ver A ver ¿Qué significa el G5 brother? Es una calidad más alta Que la normal La que se maneja Que es la quality Ahora ¿Qué precio tiene? La más alta Este tipo de tenis Este Déjame decir Está como en 8000 ¿Y este bro? En el mercado Igual Este queda igual 2300 2300 bro A ver Mira Falco Estos son como estos No mira A la verga 6000 baros aquí wey ¿Cuántos? 6000 baros aquí wey 6000 Si wey En realidad Estos amigos Si no recuerdo Los compró Fofo Lo compró el Fofo Creo que en 7 millones A ver A ver ¿Qué no va a mostrar el camaradas? Es un Dior wey Puta más Mira Mira Trae para que le meta la punta Un playera Miren chiquitos amigos Como si fuera la tienda La tienda original Wey Así aquí te manejan De todo Como le digo familia Esto son G5 Y esto El precio En el mercado normal No Para que te digo Por ahí 90 mil baros wey ¿Cuántos salen acá? A ver ¿Cuánto valen cariño? Mejor el deulo Te lo damos 1800 1800 Mira wey A ver familia Si no recuerdo mal El Fofo Marquez Compró estos tenis Que le costaron Aproximadamente 7 millones de pesos 7 millones Ustedes gastarían 7 millones En este par de tenis Y déjenme decirle Que obviamente No sé Yo no gastaría Este dinero Compraría una casa O algo Pero mira Aquí lo puedes encontrar Banda Y en el precio ¿Qué precio tienen estos? A ver 3 mil 500 pesos A huevo 3 mil 500 pesos wey ¿Y estos? Igual en 3 mil 500 3 mil 500 wey Abre su caja de shopping Tres la bolsa de shopping Certificados Cubre polvos Y toda la onda O sea que familia Si quieren venir aquí Con nuestro cuate Y aquí Si quieren venir Hay calidad premium también Estamos con nuestro amigo Meitan Meitan ¿Dónde se encuentra tu local? En la calle De Matamoros Sobre la puerta 7 Con Gabriel Tellez Así que banda Ya saben Si quieren Variar de tenis Jordan Louis Vuitton De lo que sea Se ponen guapos Y te pones chido Con los tenis Así que Gracias carnal Gracias por el espacio Gracias hermano Que les vaya bien Gracias Gracias carnalito Gracias Banda déjeme decirle Aquí mira Ahí está Zapatos Para las chicas Miren Esta preciosura De Air Force En 950 pesos Miren Con brillitos Y todo 950 pesos Están muy chidos Sinceramente Hay demasiada Demasiada Infinidad De variedad De tenis Aquí Y aquí Los atiende Mi carnal ¿Cómo te llamas carnal? Eder 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 nos atiende aquí ¿Cuál es tu local? Es el 569 569 familias Así que Eder los atiende aquí Mira los que trae El wey Mira, mira, mira El Se viste con esquino Mira Los que compré La paca Los tenis falcone Contra los tenis Chidos Miren amigos Acaban de traernos Unos tenis puma Edición Edición ¿Cuál es? Esos son los de Bills No 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 ¿Tú no sabes Que ha salido La versión de Dragon Ball Si Pero ¿Cómo va a ser Bills? Se parece Se parece Este es un No Este es el Bills En drogas Mira Ya tiene flow Ya tiene los ojos cerrados Mira ¿Quieres ver? Aquí vas a encontrar Mira este modelito Dice que hay calidad Hay calidad premium también Calidad premium Ah wey Están muy chidos Yo voy a pedir esto Para navidad Están chidas Tú usas De estos falcone Están chingonas Están bien perros Están chidas amigo La textura La tela Con el gato choco El gato choco Encontramos unos tenis Que la neta Jamás había visto en mi vida Están muy chidos Tú los quieres Wey Los quiero Esa madre Mi gran uña Mi uña podrida Wey Se va a mirar ahí Wey Va a salir la pesta Está chido Cuando sude tu pie Se va a ver Bien cabrón Wey No Si suda mi pie No 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 Mi pinche cayo Se va a ver blanco Wey A ver Déjame 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 mostrarte A la familia De Somos el Cahuate Son transparentes Yo no sabía eso Pero hay gente que sí Hay gente que sí De todos gustos ¿Qué precio tienen estos? La verdad sí quisiera usarlos Wey Tengo mucho ¿1,100? Orale Pero primero Arrelate las uñas Para que los luzcas Chido Wey Mi compa nos acaba de decir Que estaba a la mitad De su corte de cabello Y cuando escuchó Que estábamos de acá Mira como quedó A la mitad ¿Dónde está tu corte? A la verga Cabeza de pollo Wey Allá le hice el corte De gallina guinea Chido carnales Chido carnales Bueno amigos Ya nos encontramos En el local 544 Y déjeme decirle Que aquí En especial Hay mucha variedad De Jordans ¿Sí? ¿De esos que te gustan? Tenis De los que Jordans Sí son muy fans Y me encantan mucho Miren Les voy a mostrar En especial Miren De fuera de estos tenis Perdón Que esos Los pidió el carrizo ¿Te acuerdas? De estos Los pidió el carrizo Están muy chidos Son los de edición De J Balvin J Balvin Mira Tienen m***as integradas Esos traen m***as integradas A ver Huelelo Huelelo Me lo fumo wey A la hora Pásenme el encendedor Por favor O aquí pongo mi m***a Está muy chido Mira el diseño Mira Mira papá Tú te haces tus propios pegatinos Y mira Está chido Amigos Y les va a sorprender Aún más El precio de estos tenis Son de mil seiscientos pesos Cuando ya en el mercado Están arriba de ocho mil Si no es que más ahorita Como quince mil No bueno Es que yo ya perdí la noción Porque los Jordans Déjeme decirle Conforme pasan los de tiempo Suben más valor Y aquí en el mercado De Tepito Los puedes encontrar En este precio Están increíbles La calidad El tipo de costura Que maneja Muy firme Mira la suela La suela Impresionante el precio Impresionante Y baratos Son muy chidos Esos amigos Son unos Travis Mucha banda Que conoce ahí De Jordan Lo saben que perfectamente Que son unos tenis caritos Y este tiene el precio De mil ochocientos pesos Mil ochocientos Aquí te puedes poner guapo Sin tanto billete Te compras un par de estos En el mercado normal Vienes acá Y te compras unos seis Siete pares Seis, siete pares Y bien rayado Ya tienes para todo el año Para todo el año Para ponerse uno a la semana Para que no se desgaste tanto Llévate uno de esos La neta Es un estilo chido Nuevo Está chido Mira estos Mira como ves estos Si la neta Están chidos Si si Da estilo Da estilo Vamos a llevar eso banda Vamos a ver Que tal nos vemos Vamos a llevar esto Ahora si que aquí Del mercado de Tepito Miren la calidad Está chida Local que Cuatrocientos tres Cuatrocientos tres amigos Así que si quieren venir A checar este tipo De zapatillas En especial Aquí en el local Cuatrocientos tres Lo podrán encontrar Así que están muy chidos La neta Muy perrones Estamos en el local Cuatrocientos tres La tienda Aquí en este local Se llama Ronnie Sport Por si me preguntan Y me dicen ¿Sabes qué Wiching? Quiero esas zapatillas Que compraste Están muy chingonas Aquí en Ronnie Sport Los podrás adquirir La neta La calidad Sinceramente yo me llevo unas Porque las he visto Nada más así de lejitos Estos tipos de zapatillas Arrededor de unos Treinta mil pesos Si no es que más Y no les miento Mira lo que te invité Wicho Mira Te dije wey Que te iba a invitar Tus zapatos Y la verdad Déjenme decirle Chéguense amigos No les miento La calidad de estos tenis Están muy chingones Muy chingones Sinceramente me gustaron mucho Así que hay que aprovechar Que estamos aquí en México Porque no se puede venir Diario Nosotros que venimos de muy lejos Chingues Madre wey A la verga wey Todos los zapatos Wey mira Llévate Que buen zapato te llevan Muy buen zapato Muy buen zapato Y muy buena calidad Que estamos manejando Así que Mira Placeres Placeres A nuevo papá A nuevo Que va a estar comprando En la pinche paca Tu zapato igual que yo Ronnie Sport Ronnie Sport amigos Pues chingense amigos Yo adquirí Estas zapatillas Que me gustaron demasiado Mire Viene hasta con su certificado No No nada más Te dan así los tenis Trae Pues su bolsita Para que lo cubra Si 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 Y trae también Obviamente no podría faltar Las zapatillas Hasta con cada una Una bolsita cada uno Para que los cuides Déjenme decirle Que acá En el mercado de Tepito Venden muy buena calidad De tenis familia Tenis que En el mercado Los puedes encontrar En 30 mil pesos 12 mil Tenis pesar Así que De una marca Más alta Aquí los puedes encontrar Igual Así que ya saben Que en el local 403 Lo pueden encontrar La tienda se llama Ronnie Sport a sus órdenes Cuando gusten De miércoles a domingo A lunes Disculpa Menos los martes Ya saben Quieren tenis de calidad Échense su vuelta aquí En el mercado de Tepito Gracias familia Por abrirnos las puertas De su casa Y estamos muy agradecidos Que nos tratamos Super bien Amigos Mientras nosotros Estamos haciendo una compra Compré unos tenis muy chidos Que ahí te lo voy a mostrar Ésta me lo muestra Ésta me lo muestra Están muy chidos Los metrín Los tenis ¿Qué? Este es otro Ah no Agüita 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 Tú compraste algo Que te caracteriza mucho Que me caracteriza mucho Y otra cosa Agüita Soy super fan De ese anime Eso sí Observen amigos No mames Está bien verga La neta yo no la había visto El 2 me dijo Mira lo que hay allá A ti te gusta Cuando volteé Me enamoré Allá en Chiapas Hay ropa Pero acá hay demasiada Mira güey Se quiere llevar Ah no seas mamón Aquí hay un chingo Pero desafortunadamente No hay en mi talla Nada más es talla mediana Pero yo no entro en la mediana Te lo dije Que aquí vas a encontrar Ay pero está muy chido Está muy chido Mira güey Mira está bien Cuca madre Y le costó 300 pesos 300 pesos Cuando eso Si vas a una tienda japonesa Es una tienda japonesa Allá en Chiapas Cuando te lo dan Como 1500 1500 1500 De otra vuelta Mira güey Está muy perro El caca de otro El caca de otro Bueno amigos Después de hacer Unas compras Aquí en el mercado De Tepito Ahora nos vamos A las chelerías De Lupillo Así nos dijeron Nuestros guías Chelerías El Lupillo Vamos a ver Para el nuégado Que le encantan Las chelas Es fan 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 Como le dicen ahí Yo la verdad Quiero salir pedo De aquí De Tepito Una chela bien chingona Fondo fondo Me la voy a echar ahorita ¿Meta? Sí güey Chelerías El Lupillo Dice Están muy buenas Así que vamos A ir por una chela Nuegado Especialidad papá Vamos a ver Vamos a degustar Una chela bien sabrosa Ya tengo sed Ya caminamos un chingo Y no hemos tomado nada Así que ocupamos Una chelita Una chelita Así que Vamos a poner unas chelitas Aquí La neta El barrio es A todo dar Como les reitero Nos han tratado Muy chido Y pues gracias Gracias a toda la banda Ahí de Tepito Bueno amigos La neta Hay mucha variedad Mira yo soy fan De la UFC Sinceramente Mira a quien llevo Para la banda La banda que conoce Ahí de las peleas Hay alguien que representa Mucho Y es amigo De Kavik ¿Es Randy Orto? No, no, no ¿Cómo vas a creer? Está chida Está chida La playera Está bien Mira, mira Ahí Está muy chida Uy, está chingona Me la llevo Llévatela Papi, llévatela Ey, Wicho Entonces, ¿qué pedo? Llévate esa Ahora fue yo la blanca Y tú la negra Vamos a llevar Vamos a ser pareja Somos pareja Somos pareja Solo aquí Quiero alcohol Quiero alcohol Ahora amigos Vamos a probar Las famosas micheladas Aquí en México En Tepito Y para eso Traemos a los expertos En borracheras Salud Hay llegadillas Qué chingados, güey ¿Sabes cómo se le llama esto? La hora feliz La hora feliz La hora feliz ¿Por qué? Vamos a tomar nuestras chilitas Pitufo Pitufo La mía es clásica, güey Clásica Pero es al estilo Tepito Vamos a probar Vamos a probar Mira, no he comido nada Esto me va a dar una peda masiva A ver, pruébalo A ver, pruébalo Esa rica chela Esa rica chela Y está buena, güey ¿Sabes qué es lo chismón, güey? Sabe rico esto, güey El escarchado Se llama escarchado El escarchado Ah, chile miguelita Le ponen ajonjolí A otros Yo vi que le ponen ajonjolí, güey Ah, sí, cierto Una con ajonjolí, güey Hola, amigo Así que ya está Ya probaron aquí Los dos expertos Las ricas micheladas Y la neta Hay de todo en Tepito Hay de todo Comida, chelas Falco ¿Te estás diciendo borracho? ¿Tu experiencia? La verdad Es muy poco lo que pudimos ver Es inmenso Es fantástico Porque la gente se la rifa trabajando Hay gente muy buena Y que pues Que se les quite el pinche miedo, ¿no? Porque mucha gente Ay, no, que no sé qué Vas a salir sin canto Me van a Eso es lo que dice La gente de la neta es muy buena onda Mi respeto Es muy trabajadora Buena vibra Y pues ¿Qué te puedo decir? ¡Salud a la verga! ¡Eso! ¡La banda, la banda, la banda! ¡Woo! Pues amigos Así como ven aquí la banda Es a toda madre Gracias, gracias Por permitiérnos aquí estar El Tepito, banda ¡No te celosa! ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? ¡Gadio! 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 ¡Barbero! ¡Barbero! Se huye, carnal Se huye, ¿no? Así es eso, carnal Aquí se siente el ambiente Se siente el barrio El Callejón de las Flores Ahí está el niño Ahí estamos Ya saliste, carnal Antes escapaste Gracias, banda Gracias, sincero Que los bendiga Aquí vas a encontrar modelos Que no, no hay Donde yo he ido A comprar playeras Mira, cara cortada El Chapo El Rey Bahama Bahama Dalí Ahí está Hay de todo Hay variedad Marcas Nike No, no, güey Neta que hoy Que visco de tanto ver Para ir para acá No sabía ni qué comprar La neta Pero miren Y te llevas buenas cosas La neta, sí Y barato Te llevas tu perfume Te llevas unas playeritas Me llevo un uniforme No, 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 güey Creo que te voy a haber traído Más dinero Para llevarme cosas Pero pues el día de hoy Ustedes van a poder Comprar si ven este video Miren Pues bueno amigos Hemos llegado al final De este bonito video Antes que nada Gracias a nuestro amigo Pericles Gracias Pericles Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga También a los guías Con los compas Gracias Que fueron nuestros guías Chope y alto Chope y alto Ahí está La neta Y gracias a ustedes Por abrirnos las puertas De su casa De estar aquí Del barrio Nos recibieron muy chingón La neta Toda la banda muy respetuosa Toda la banda relajeando Echando desmadre Tepito Amigos Yo sé que a veces Le hacen la mala fama Pero no es así La gente es muy chambiadora La gente es muy respetuosa Nos trataron súper bien Esa es la experiencia Que me llevo yo A Chiapas De que pues La neta sí Como dice el huichín La gente es chambiadora En Tepito Amigos Vengan Vengan a vivir La experiencia Está muy chingón La verdad Comprar nuestras cositas Lo que ustedes quieran Hay aquí en Tepito Amigos Y pues Pericles Algo que les quiera decir Ahí al público de YouTube Bueno Pronto Los esperamos aquí En su casa Tepito Y a la orden Venga Tengo más ganas De comprar cosas La neta Hay que traer barro Para llevarte un montón De cosas Que en otros lugares No podrías comprar Solo aquí en Tepito Una tijera Los de hígado Hígado encebollado También llegan bien tarde También llegan bien tarde Amigos Vengan temprano Para que puedan comer Su hígado Hay que venir muy temprano Porque es muy grande El mercado Es demasiado grande Pero bueno Ahí les documentamos Lo que pudimos llevarles Y pues con mucho cariño Como saben Como siempre Estamos en Somos Cacahuate Dando el corazón En los videos Así que así hemos llegado Al final de este momento De este video Así que si te gustó No te olvides compartir Suscribirte Y activar la campanita Para que te den notificaciones A tiempo Los que estemos viviendo Aquí en Somos Cacahuate Es todo por amigos Yo soy Winguicho Hasta el próximo video amigos Adiós Adiós